Según un estudio publicado por Nature Climate Change, los cambios climáticos han agravado hasta el 58% de las enfermedades infecciosas en seres humanos y calentamiento incrementa las zonas en las que pueden habitar los organismos que transmiten las infecciones como el dengue y la malaria. Los autores del artículo sostienen que los peligros climáticos son demasiado numerosos para que la sociedad se adapte de forma integral, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de trabajar en el origen del problema, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que está relativamente bien aceptada la incidencia del cambio climático sobre enfermedades patógenas humanas, los investigadores liderados por Camilo Mora de la Universidad de Hawaii mencionan que las cuentas del alcance total del riesgo están mal hechas. Hasta el momento, el cálculo se ha centrado en grupos específicos de patógenos como bacterias o virus y su respuesta a diferentes factores como las olas de calor y el aumento de las inundaciones o tipos de transmisión. Sin embargo, se desconoce el riesgo total que implica el cambio climático. Los investigadores acudieron a más de 70.000 artículos de literatura científica, de los cuales revelaron 3.213 casos empíricos en los que se vinculan enfermedades patogénicas humanas únicas con peligros climáticos como calentamiento, inundaciones y sequías. En el 58% los casos se agravan y en el 16% disminuyen. De igual forma están los cambios climáticos que modifican las reuniones y el comportamiento de las personas, lo que los acerca a los patógenos. Por ejemplo, las tormentas, ilundaciones y aumento del nivel del mar causan desplazamientos que acercan a las personas a vectores virales. Esto ha implicado casos de fiebre de laza e incremento de ébola. Asimismo, los autores concluyen que es posible que los cambios de temperatura tengan incidencia en afectaciones relacionadas con la gripe y el COVID-19, ya que el aumento del calor puede llevar a las personas a permanecer en el interior, lo cual aumenta el riesgo de transmisión. Para finalizar, los científicos sostienen que estos datos revelan la poca capacidad de adaptación de los seres humanos al cambio climático, por lo que se hace necesario trabajar en reducir la emisión de gases de efecto invernadero.